muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo Vir estamos en el capítulo más de Gaging Impact y vamos a hablar de la previa que está saliendo en internet sobre el próximo banner que va a venir confirmado sabemos que va a venir Witrosle y obviamente también va a venir 20 aquellos que no tengan a 20 es un personaje que si bien Kazuha lo ha superado en ciertas cuestiones aún sigue teniendo teniendo su nicho bastante bueno y es un personaje que inclusive arrastra mejor que Kazuha pero Kazuha bueno se presenta en algunas situaciones mejor por las reacciones elementales y por el incremento en la maestría bien si hablamos de gritos de chicos Witrosle va a ser un personaje de elemento de tipo crío con lo cual además es catalizador con lo cual va a meter muchísimo daño crío vale con lo cual las reacciones tanto con piro con electro con etcétera va a venir funcionando muy bien exceptuando creo que la de físico no va a funcionar también con él o eso debería va a funcionar con el nuevo ser mecánico con lo cual viene bastante bien es un personaje que se va armar muy sencillamente básicamente es probabilidad y daño crítico con lo cual puede usar bastantes catalizadores que le den pues o daño crítico o probabilidad con lo cual los de pase de batalla o algunos inclusive dentro de los de los catalizadores más básicos puede inclusive llegarle a funcionar de hecho hay uno de color rojo de no recuerdo el nombre que no vamos a hablar de ello hasta que salga el personaje pues puede llegar a funcionarle bastante bien ahora hablemos de lo más importante los tres estrellas que van a acompañar a Witrosle y a Venti y aquí es donde viene el problema quiero que tengan cuidado con lo que vean en internet con lo que digan etcétera si bien Witrosle es un personaje que a mi parecer va a estar muy bien para aquellos que no tengan a Yaka va a terminar metiendo algo de daño puede que sea menor que a Yaka porque recordemos que Yaka es la favorita de las waifu por lo general son las favoritas de Genshin cuidado con eso probablemente se queda un poquito por detrás de Yaka pero sí que va a tener ciertas mecánicas de DPS bastante buenas sobre todo en la forma de golpear que va a ser algo a lo que hizo o básicamente más o menos lo mismo que hace de ella pero en crío no el mismo 7 habilidades pero si el tipo de daño que hace por ejemplo de ella en su ultimate bien porque les decía que tienen que tener cuidado con este banner y con esto voy a concluir porque tampoco quiero hacer un vídeo muy largo tienen que tener cuidado porque los personajes de 4 estrellas que van a venir a menos que tengan el asegurado de Witrosle yo personalmente y si no tienen a 20 pero si tiene a 20 y yo no me arriesgaría vale esto se los digo en buen plan no porque no quiero que saquen Witrosle me parece bastante bonito inclusive llegué a tomarme la sin miedo a decirlo en algún vídeo dije que probablemente ya no iba a tirar por New Billet de hecho lo dije en un tweet por ahí del señor Putupau que probablemente New Billet no iba a ser también al parecer nos han cerrado la boca muchos creadores en contenido y New Billet ha salido bastante bueno ha salido bastante bien parado inclusive sobre todo porque se mueve mientras está pegando y sus habilidades y cargados y el daño que mete está bastante bien decente sobre todo con la combinación del set y con sus habilidades a niveles bastante altos los tres personajes de cuatro estrellas que van a venir son Toma como lo podemos ver en pantalla es Shonju y Dori de los tres no hacemos uno y porque digo no hacemos uno porque Toma si bien funciona igual que Kuki y Shinobu pero para en este caso la combinación de agua piro fuego vale agua agua si agua agua piro dentro perdón agua piro dentro piro dentro vale que es el quemadura no me recuerdo quemadura y no me acuerdo cuál es la otra que aparece la florecita de color amarilla vale se me olvida la reacción y entonces solamente en ciertas composiciones funciona bastante bien pero son equipos que casi no hacen mucho 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 daño así que tengan mucho cuidado por esa parte por ahí se comentaba hace mucho tiempo que iban a venir algunos personajes que probablemente terminarían busteando esa combinación de reacciones elementales hasta que sepa no ha pasado por lo cual tampoco es un personaje que van a ver mucho ni muy común para el abismo por lo cual hay que tener cuidado en esa parte John Jung si bien es un personaje que cambia el elemento de el cual perdón que cambia el elemento neutral al elemento cuando tiene solidad al elemento crío de la persona que esté dentro de su círculo o de su habilidad que es más o menos la misma similar que ven es la diferencia es que la tira con la habilidad y no con la última encima todos aquellos que estén dentro de ese círculo les va a bajar el tiempo de colon algo que normalmente se usa cuando llevas doble elemento a nemo o pasa de manera natural por la bonificación de doble elemento 8 yo no hace de manera natural el problema aquí con son yo es hecho yo no termina acá y mucho de ello o aportando más allá de eso un constante o que se vaya a usar mucho hay algunas combinaciones que van bien perdón con sony un pero bueno al menos yo ya no sigo usando el personaje este hace muchísimo tiempo puede que alguien si lo sigo usando ahorita y me callé la boca ya saben que como siempre todos pueden dejar su opinión siempre y cuando sea una opinión real y tengan las pruebas en la mano porque si me vienen a contar el chiste de la china que vino de china no tiene chiste vale sería una chinada en fin vieron cómo usé palabras de chinos venga entonces es un dicho tampoco tiene que ver una disculpa por ella los que sean personas que sean de china si ven este vídeo no lo hago en su intención de tener simplemente es un parafraseo que se habla aquí coloquial en donde yo bien para referirse a que algo pues bueno no está tan también utilizado vale en cuanto a dory y aquí es donde está el problema más complicado de este banner vale dory es un personaje que si bien da curación da daño en área el problema con dory y básicamente es que sus reacciones son muy muy sencillas son muy muy difíciles y son muy muy débiles por lo cual aún con constelaciones hasta donde yo le he probado la dory se queda muy atrás por respecto de otros personajes de su elemento por lo cual termina no siendo un personaje viable y si juntamos el paquete de los tres personajes pues por ahí nos podemos tomar un baño de agua fría para el pobre buitro le así que nada chicos no voy a quitar más tiempo porque tampoco quiero el repito alargar mucho este vídeo ya cuando salga el banner os hablaré un poquito más de cada uno de ellos ventajas de ventajas queremos un vídeo exclusivo para pues básicamente hablarles de ese mismo buitro le si vale la pena o no vale la pena tirarle a 20 esto solamente es mi opinión recuerden que no tienen por qué seguirla y no tienen por qué ser la opinión más correcta todos tenemos una opinión y tenemos el derecho a poder decirla ya es decisión de quien vea mi vídeo no lo vea si os gusta mi opinión y recuerden que al final de todos solamente es informar y usted al final tiene que decidir y probar el personaje por su propio gusto si os gusta o no ya es decisión de ustedes así que nos vemos la próxima no sea antes decirle salen a su princesa échenle muchas ganas dejen un bonito like y nos vemos y próximamente vamos a tener por ahí a los que llegan hasta este vídeo vamos a tener por ahí algún sorteo de una bendición lunar recuerden que en algún momento ya nos vamos a cambiar a youtube completamente yo creo el año que viene nos vamos a cambiar a youtube y vamos a estar haciendo streaming en el mismo horario que hacemos en tweets pero ahora lo vamos a hacer en youtube nuevamente para que ahora si aquellos que pueden ver mis vídeos pues tenga más oportunidad de interactuar conmigo y ver cómo se graban estos así que nada yo soy bien me despido no sé antes decirles algo en su princesa un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima bye